Buenos días a todos. Hoy vamos a ver cómo montamos los caballos, que puede parecer algo que no tiene importancia, pero yo creo que sí la tiene. Entonces vemos en primer lugar, Jorge está paseando el caballo de la mano, nosotros lo hacemos unos minutos antes de montarlos, creo que además con los potros es interesante también, le da un par de vueltas a la pista, se ve con una actitud absolutamente relajada y para montar yo creo que es importante, no solo en los potros, en cualquier caballo, hacerlo desde una altura que puede ser el típico bloque para montar, la escalerita que existe para montar o en este caso veréis que yo utilizo una de las vallas que hay en la pista que tenga altura adecuada para evitar tirar de la montura y evitar que el caballo en el momento de montar pueda molestarse o moverse. Es un caballo que ya lo hemos acostumbrado a permanecer quieto, como veis al lado de la valla, yo siempre cuando se acerca lo acaricio y procuro que esté tranquilo, tomo las riendas y entonces tengo el estribo pues casi a la altura del pie, un poquito más arriba, pero puedo montar con toda facilidad sin tirar de la montura y sin que la montura ruede, habéis visto que el caballo está perfectamente quieto esperando que monte y luego, bueno, pues empiezo los primeros minutos de paso, lo hago siempre así también, el comienzo del calentamiento y la idea es que vaya en un paso natural en el que siempre mantenga voluntad de ir adelante y veréis que hay algún momento en el que tomo un poco más las riendas y lo pongo ligeramente más redondo, pero únicamente para que él busque el contacto hacia abajo y vuelva a tener otra vez la tendencia de llevar el cuello más largo, ahí vemos que lleva el cuello razonablemente bajo y largo, ahora lo pone arriba, ahí cojo las riendas, exactamente, lo hago a bajar un poquito e inmediatamente ahora cedo y lo vuelvo otra vez a empujar un poco para buscar que el caballo tenga la tendencia, ahí está, de buscar el contacto de la mano hacia abajo y hacia adelante y desde luego siempre manteniendo la actividad y manteniendo la voluntad de ir adelante que es algo que hay que tener presente de forma constante, es decir, desde el momento en que nos montamos encima del caballo incluso al paso con riendas largas, tenemos que hacer que cada tranco que da sea productivo y que nos sirva y que le sirva al caballo para algo, un tranco en el que nosotros no estamos pendientes lo único que sirve es para crear malos hábitos como por ejemplo el moverse de una forma perezosa, desatenta o con poca actividad, vale la pena desde los primeros trancos y desde luego todo el tiempo que estamos encima el ir creando e insistiendo en los hábitos que nos son convenientes para el futuro del entrenamiento del caballo gracias y hasta el próximo capítulo gracias 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 queda Gracias por ver el video